¡Saludos! En el vídeo de hoy vamos a hacer una prueba, como ya comentamos estos días. Quiero probar a ver qué tal rinde o cómo funciona un smartphone de gama media de este año comparado con un gama alta de 2015, es decir, el LG G4 que estoy teniendo hasta ahora. Ahora mismo estoy grabando con el LG G4 y vamos a probar a grabar un par de noticias con este y con el Samsung Galaxy J5 2017. A ver cuál es la diferencia. Vamos a probar dando dos noticias y a ver qué os parece. Bueno, pues como se rumoreaba, Google ha comprado ya HTC por 1.100 millones y se ha quedado con 2.000 empleados de la división de móviles de la compañía taiwanesa HTC. Lo que pretende Google con compra de HTC es competir directamente con otras marcas fabricando sus propios móviles, los famosos Google Pixel o Nexus. Como sabemos HTC no estaba pasando por un buen momento, aunque está haciendo buenos terminales pues no está teniendo las mejores ventas posibles y está cayendo mucho en lo que es nivel de ventas a nivel mundial y está teniendo unas pérdidas muy importantes. Ahora estamos grabando con el Samsung Galaxy J5 edición 2017. Tengo el trípode a la misma distancia y no voy a variar los volúmenes para que podáis escuchar directamente el volumen de uno y el volumen de otro. La verdad es que la cámara delantera de este smartphone está muy muy bien, ya que es de 13 megapíxeles y hace unas fotos fantásticas. Y vamos a ver qué tal se le da el vídeo. Bueno, pues ahora vamos a empezar hablando de lo que es el nuevo Huawei Mate 10 Lite que se han hecho unas filtraciones. Vamos a ver qué características tiene. Aquí vemos la fotografía y tiene el sensor de huellas en la parte trasera. Hay tres colores, un azul, un negro y un dorado. Tiene un sensor LED en la parte de arriba, en la línea que es lo que sería la parte de la antena. Lleva una doble cámara y tendría un frontal con una pantalla bastante generosa, aunque no ocuparía los bordes como ocupan otras marcas como Samsung LG, Xiaomi o lo que sería también el nuevo iPhone. Bueno, pues ahora voy a pasar a grabar con este smartphone, pero voy a encender la luz que tiene en la cámara frontal, ya que este lo permite. Vamos a ver qué tal le queda. Bueno, pues ahora estoy utilizando la luz que tiene, me está cegando bastante y no sé si se notará mucha diferencia con la luz encendida o sin la luz. Yo en la pantalla me veo incluso creo que mejor iluminado que con el LG. Bajo me comentáis todo aquello que queráis. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, esta comparación, continuaré haciendo cosas similares. Si os gusta comentadme abajo, qué os parece, cuál os gusta más y si queréis que haga más trucos o más experimentos de este tipo. No olvides de suscribirte, darle al me gusta y compartirlo con tus amigos y redes sociales para que puedan conocer este canal más. Y por último, si quieres comprar algo en Amazon, puedes pedirme un enlace de afiliado y así estarás ayudando directamente al canal y a ti no te costará nada más. Bueno, pues hasta entonces, un saludo y hasta el próximo vídeo. Portaos bien, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!